Desde World Football Summit, Congreso Internacional de la Industria del Fútbol, estamos encantados de colaborar con la Federación de Fútbol de Costa Rica en la celebración de su centenario. Para ello vamos a realizar conjuntamente el Congreso de Fútbol de las Américas, edición centenario. En World Football Summit hemos realizado distintas ediciones en distintos continentes, como África y Asia, pero nunca hemos hecho nada en Latinoamérica y esto nos llena de orgullo y estamos entusiasmados con este proyecto que tenemos por delante. El Congreso de Fútbol de las Américas, edición centenario, by World Football Summit, tendrá lugar en San José de Costa Rica los días 27 y 28 de octubre. Como los eventos World Football Summit tendrán un contenido de la máxima calidad, habrá una zona expo para que las empresas puedan presentar sus productos y como en todos nuestros eventos habrá muchísimo networking. Así que esperamos saludaros a todos en el Congreso de Fútbol de las Américas, edición centenario, y ahí nos vemos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos del anuncio de este congreso, un congreso que involucrará a todas las partes de la familia del fútbol, donde estarán entrenadores, jugadores, dirigentes, aficionados, socios comerciales. Es una manera importante y especial de celebrar el centenario. Bueno, en la parte deportiva, lógicamente vendrán todas las tendencias que hay en la parte táctica, en la parte física, en toda la parte de sistemas. Yo creo que será de mucho provecho para todos los asistentes y claramente tendremos conferencistas de lujo que vendrán con lo último que se está practicando en el fútbol mundial. Bueno, el fútbol es una empresa y tiene que verse de esa forma, así que también tendremos conferencistas que nos llevarán a las partes más importantes, en lo que es mercadeo, en lo que es espectáculo, en lo que es atención de aficionados. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos de poder anunciar este congreso, que sabemos que en una fecha, en una celebración tan importante, le traerá grandes beneficios al fútbol nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!